Yo conozco a Mauricio Altomirano en Buenos Muchachos, y era el hombre que pasaba los cables en Buenos Muchachos. Y así me quedé con él, él pasa cables. A ti te dio la oportunidad el pez gordo, viejo, maricón, semidrogadito. Le dieron la oportunidad a este muchacho, igual que a la Cerecita del Pastel, un par de mecos que fungían de hombres, cuando todo el mundo sabe que son homosexuales. Y cuando quieren me demandan, que yo quiero que Mauricio Altomirano me demande, cuando yo le estoy diciendo a Altomirano, y no estoy borracho, que eres meco. ¿Que te gustan los hombres? Y al otro se le siente el pastel, mijito, si tú eres hombre, yo soy la mujer maravilla, déjate huevado.